Hola a todos, aquí estamos en un nuevo video de Minecraft con Locaso y con Mary Hola Y chicos, estamos en un video de Halloween Estamos en un barrio, vale, un minijuego que hemos creado entre Locaso, Mary, Kial, Kia y yo He dicho Kial Kial Y se trata de ir casa por casa pidiendo dulce o trato, vale Y vamos a ver quien consigue más Locaso ya tiene su video, Mary ya tiene su video, así que pasáis por sus canales si no habéis ido a ver cuántas tartas han conseguido Y cuando terminéis de ver esos dos y el mío ir a Twitter corriendo y decir qué resultado ha obtenido cada uno Cuántas tartitas ha conseguido cada uno, vale Obviamente mencionándonos a los tres Por supuesto Si no Vamos a ello Vamos Estoy nerviosa No Te bendigo con huevos alguna casa Sí Vale Esa No Sí Mira, ¿Cuál? Esa Esa Es que boni Venga, va Eh Me la he bendecido ¿No habéis puesto demasiados huevos? No pasa nada Hay otro Voy Venga, va Yo te acompaño, va Ay, sí, ven Ven conmigo Ven, ven, guilla, ven, guilla, ven, 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 ven Gracias Gracias Las ca... ¡Hala! Por favor Qué suerte He dicho Gracias Pues nada Me da que no van, eh No, esos no son de las que hacen bull Vale Pase lo que pase te tienes que quedar mirando, eh A la casa Si te lo va bien Y si te dan caca también Eh, si me dan caca ¿Sago corriendo? Esta naranja que es para ti Ahí, por supuesto Pero no te puedes acercar aquí Vale, vale Desde aquí, desde el ladito Quita, quita Que le doy Señor Pero acércate cuando le des, acércate porque te da la tarta a cogerla ¡Duroso trato! ¡No! ¡No! ¡Esa tiene mucho! ¡Pum! ¡Tira de huevos! ¡Mírala! ¡Oh! ¡Pero! ¡Bueno! ¿Qué es esto? ¡Qué gente! De verdad, eh Sí, sí, sí Ay, esta casa me gustó No, no, no Es más bonita esta Mira, mira Con piscina y todo Ah, tiene piscina Si tiene piscina le doy ¡Uuu! Tiene el ladito Estos tienen dinero, eh ¿Este o este? Ay, ¿a cuál le doy? Ay, que me caiga en el agua Ahí está Vale, me la ha bendecido con el agua Le voy a dar, eh Bien Bien ¿Ves? Tiene mucho Qué suerte está teniendo, eh Lord Y esa casa también me ha gustado La dejo pendiente Dos por uno ¿Qué ha abierto tres casas y le han dado a dos tartas ya? ¿Dos por uno? Dos por uno ¿Cuál? Tienes mucha suerte Sí, 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 sí Dos por cinco Dale, dale Shhh Hay alguien ¡Ahí! Hay alguien en casa ¿Escucha algo? Ay, no Hola Señor Ay, que no le puedo dar ¡Toma! Qué suerte está teniendo Ay, que gano ¿En serio? ¿De cuatro casas le han dado a tres tartas? Cierra la puerta Hombre Ay, vale También hay que decir que la que me tocó con TNT Tenía muchos TNTs, eh Bueno, espera Es que esta calle es la buena o algo Sí, sí, sí Esta es muy bonita, mira, eh A ver cuál Uy Mira los colores que tiene, muy bonita No le convence No, es muy sangrienta, eh Bueno Esta Os dejo elegir entre estas dos Esta ¿Y tú, Mary, cuál dices? Esta Dos por uno Vale, dos por uno Primero fui por esta que me ha gustado más Señor dulce trato ¡No! ¿Por qué me pasa esto? Está engañado Mary Perdón ¿Me la quieres hacer pagar lo que yo te hice a ti, no? Mira, le tiro huevos Eso, eso, eso Buu Ay Buu Me ha generado ruido Uy, salen pollitos y todo Vale, entonces Señor, me da un dulce por fin Vengo con mi disfraz de Halloween ¡No! ¡Me da disfraz de Halloween, socorro! ¡No! 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 ¡Que quiero! Que malas personas Yo no es su culpa Sí, sí A ver ¿Qué barrio te gusta más? ¿A mí o allí? A donde vaya el huevo Para allá Venga, para allá Vámonos, vámonos Mira, esta está muy decorada Pero no me ha gustado el color así verde tan feo Está bonita Está moradita Hmm ¿Dónde cogería esta? Yo también, creo, eh Ah, ábrela Llama, llama Ábrela ¿Te doy? Hola Hola, ¿qué tal? Cántale una canción de Halloween ¡Ay, vale! ¿Cuál? Esto es Halloween Esto es Halloween En español o en inglés A lo mejor es internacional This is Halloween This is Halloween Grito así ¡No! ¡Eh! Me da que no lo hemos cantado bien, eh No, yo creo que no era internacional O algo Y no me ha entendido Escúchame Has cantado muy mal Mira la que has liado Pero, ¿por qué todas las cosas? Me tocan así con muchos Fuera Ya no te vengo a pedir más Bueno, no Ahora te vengo a pedir tres meses más Para molestarte Los huevos en la mano Por si acaso Esta, esta, esta me ha gustado Oh A ver Oh Esta Oh Esta es bonita, eh ¿Qué opináis vosotros? Yo la abría Ah, abría Yo la abría No No ¿Por qué? Uy, 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 uy Me habéis pasado vuestra mala suerte, eh Joder, perdón Es que se empezó muy bien Hay que compensar Esta es una casa Eh Fuerte Tiene No, si no tiene piscina No quiero, eh Jajaja Uy, que tiquis, miquis Habla Consistente Vale, la abro Señor Hola Quiero un dulce No quiero un dulce Pero mira cuántas me tocan a mí ¿Por qué? Uuuu Jajaja A ver, la técnica de soled la casa Aquí Yo creo que esta No Voy a venir por esta calle Tiene una entrada bien acogedora esta No tiene piscina Mira Es como Pero es acogedora la entrada, eh Si llueve no te mojas como los demás Bueno, también es verdad Agáchate Pero si me pongo aquí Aquí sí me mojo Mira Te acompañamos Pero vas dentro, ¿no? Vale Me acompañáis Os quiero aquí Vale Y Mary también Si tienes un peo me lo tiras en la cara, eh Jajaja Vale, que le doy, eh Jujuu Esto nos lo das también Me ha secuestrado el señor Me ha secuestrado el señor Ay, vale Cántale Cántale en español A ver Es Halloween Y vuélvete a agachar No, no le gusta La mezcla de cultura no le gusta Que mezcla canciones, Cristian Claro Ay Quiero ir a otro barrio Este barrio no me... Ay, esta casa me gusta Pero este barrio no No, no, no Vamos a otro barrio Ay, esta tiene piscina ¿Por qué? Ay, me ganó Me resisto, me resisto ¿Sí? ¡Uy, esta! ¡Esta! Esta es la raza ¡Uuuh! ¡Esta! Mira que chulo Huele en la casa primero, eh Ay, vale, vale Es buena técnica Ay, pero Mary también, eh Sí, Mary también Y mira Tiene una caca de pájaro además Uy, que asco A ver, espera, espera Vuelvo, eh Uy, es que huele mucho a madera Vuelve, vuelve ¡No! Era madera, te lo dije Mezclada con pólvora seguro Traidora Vale, a ver Vale, entonces Fantasma de mi novio Ilumíname el camino Esta ¿Esta? ¿Sin pensarlo? No ¿No? Esta, sin subir Es que siempre se... Dos por uno Dos por uno ¡Uuuh! Toma la de la Galicia Vale Claro, por eso no iba bien el dos por uno Porque no te lo ha dado antes Toma y toma ¿Ves? Vale ¡Lo doy! ¡No! Pues no, no, no ¡Oh! Pero ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Vale, pues entonces Dos por uno Me toca esta Ajá A ver Señor, por favor A ver Le cantamos un villancico A lo mejor le gusta la Navidad Villancico para ti Puede ser que sí Feliz Navidad Ten, 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 ten Ala, espero Le estás diciendo Ton, ton, ton Feliz Navidad A ver si se va a caber Con el tonto Feliz Navidad Próspero Halloween Y felicidad ¡Sí! ¡No! No le gusta la Navidad Amargado No le gusta nada Aquí a la gente del barrio no le gusta Vale, voy a hacer una cosa Quiero buscar una casa Esta es bonita Que sea bonita, grande Esta es bonita Esta es bonita Sí Bueno, parece un poco una vaca Sí, un poquito Claro, pero mira Parece una vaca La vaca da leche La leche es un poco agria Por lo tanto tiene dulces Pero pégate A ver si son sonidos, voces o algo Espera, espera, ¿eh? ¿Primero? Es agria Sí, sí, sí Espera que escucho, ¿eh? ¡Ay! ¿Abro? Ah, abre Ah, abre Espera, espera, espera ¡Feliz Navidad! ¡No! Pero, ¿por qué? Pero, pero ¿Y ahora cómo me salgo de aquí? Pega un salto Espera, yo te ayudo Ay, gracias Ay, qué susto Ay, no me vuelvas a hacer eso Pégale así Tírale huevos Ay, que me vuelve a... Uy, ¿y esta casa? ¡No! Es una pedazo de casa, ¿eh? Ojo el casoplón ¿Dos por uno? Dos por... ¿Por qué naranja? Ay, sí, sí, sí Dos por uno Toma mi huevo Yo no tengo Pero son para tirar Voy a hacer una cosa Para que me dé suerte Vale Como le toquen los dos Verás, ¿eh? Vaya cohete sin explosión Las he bendecido, ¿eh? Vale A ver ¡Truco, trato! ¡Bomba! ¡No la gusta! ¡Bomba! ¡Boo! ¡Fuera! ¡Toma! Le he dejado un pollo Dentro de la casa Toma ¿Y era esta? Vale Esta es la buena, esta es la buena Esta es la buena, ¿no? ¿Me lo prometéis? Mejor me voy No Pero ¿Queréis que pierda? Que no Pues voy a esta Que tiene mucho color Ahora esta Esta me gusta ¿Qué colorea? Sí Y es como el ajedredo Algo ¿Qué colorea? Vale, no me acerco Para no ver nada de momento Pero yo voy a esta No, Mary Esa no me gusta Dos por uno Dos por uno Yo te bendigo Mira, yo te bendigo Esta casa Esta que se da suerte Mary, ¿tú me bendigas la otra? O sea, ¿me bendices la otra? Yo prefiero esta Esta no me inspira confianza Yo vendigo esta Esta es la buena Yo esta Pues me voy a fiar de Mary Ay ¡Trujo trato! ¡Bien! Ay ¿Has visto? Ay Sí, 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 sí Hasta luego, señor ¿Cuántas llevas ya? Así Mejor, mejor Eh, cinco tengo Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Qué hay? Caballos Ay, mira Esta es la casa de Harry Potter Este, mira Es una cueva Casa más extraña, ¿no? Sí Esta es la madriguera Aunque muy achatada Es una casa muy extraña Y hay que rebuscar la puerta, ¿sabes? Sí, sí, sí Es muy madera todo Mmm ¡Bum! ¡Ay! ¡Mmm! ¡Pero si yo estoy aquí Y se paraba Y me viene a dar a mí ¡Toc, toc! ¿Qué es propenso de ti? Dale, dale, dale ¡Que te vengo La casa abajo! ¡Ay! ¿Lo voy a dar, eh? Venga Dale, tengo los huevos ¡No! No me fío ya, eh No me fío Ah, y esta Esta también es rara Esa es bonita Esta no está mal ¡Esta! ¿Cuál? ¿Esta? Como un poco extraña, ¿no? Sí Sí, por eso la elegí Porque es rara Dale, rápido Pues le doy ¡No! No, no, no Cierra la puerta Cierra la puerta Mira, espera tú solo ahí Ay, Dios mío Espera tú solo ahí No es justo No, mira Vamos a... Estás teniendo mala suerte, eh Sí, demasiada Mira, seguidme, ¿vale? Vale A ver que seguimos Ay, mira, ahí está Oh, con piscina Es tu casa ideal, eh Y tiene dos puertas Ay No me fío No me gusta Seguidme, seguidme Quiero ir a otro barrio Este barrio tema la gente Te seguimos, te seguimos Hay un montón de pollos, eh, aquí Vale, vale, vale Yo quiero ir Por cierto Que sí, que me acabo de acordar Quiero enseñaros una cosa Y es que por aquí En donde... Uy, que no, que avanzo En donde está la calabaza del centro Hay como un cementerio Mira las cruces ahí al fondo Verdad Esta es una cruz Es como un pequeño cementerio Alrededor de las casas de Halloween Pues mira, esta casa Pues es una señal, eh ¿El qué? Si cae un huevo del cielo Será señal de que tiene que ser esta casa A ver ¡Ay! Ha caído Yo te bendigo, casa Daemon dulce, por favor ¡A tarta! ¡Bien! ¡Ole! ¡Madre mía! ¡Ten, gota, taten, gota, taten, gota, taten ¡Ay! Es que me emociono Ya pasa de todo Es que me emociono, vale Esta ¿Cuál? Tiene una puerta señorial No, esa no Y esta, y esta Tiene puertas señorial No, no me gusta Me gusta esta Vale ¿Esta? Sí ¿Por qué? Por los colores Vale Está bonita Sí Pega mucho los colores Pues adelante Escucha atentamente No oigo nada Uy Me medí Ay, oigo como un niño llorar Le doy, eh Dale, dale Despierta al niño ¡Sí! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Hostia! ¡Que explote el niño! Y ese niño Por llorar Esta también me gusta ¿Os gusta esta? Tiene muchas calabazas, eh Esta blanca Una visita Que la he perdido En el barrio Vale ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven! Esta Vale, a ver ¿Qué pasa? Le pidas un susto Cuando abras Ya verás, eh Niños, niñas Y los demás Sí, ven Estos vengan ya ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no Es que han cansado ¿Pero qué te pasa? Que me he quedado pilla en el muro ¡Hala, mira esta! ¡Hala! ¡Uu! Esta es muy bonita Le voy a dar Halloween, Halloween ¡Bien! Halloween, Halloween ¡Halloween ha funcionado! Ha funcionado Yo pensaba que le ibas a dar a esta otra Dale a esta A mí me gusta más esta Pensaba que le ibas a dar a esta No has entendido Dos por uno Dos por uno Aquí dos por uno Dos por uno Vale Primero la de Mary No te fías de mí nada, eh No ¡Halloween Halloween! ¡No! ¡Corre, corre, corre! Es que estoy resfriada No le he olido bien ¿Y tú has olido aquí? ¡Huele! No Huele un poco conmigo No huele nada ¿Huele algo? Huele a... ¿A qué? ¡Ay, espérate! Huele a harina Señor Harina, ¿no? Es mi casa Harina Hay Galletas, galletas Por favor, galletas, galletas ¡Galletas! ¡Bien! Bueno, uy, que te quedas ahí arriba A ver, qué susto me he dado Vale Entonces No sé cuántas casas Me quedan por abrir Esta Esta tiene poche y todo Para tomar aquí el té Esa bonita Abre Aquí comemos las galletas Dale, dale ¡Sí! ¡Señor galleta! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! Oye No te pillas ¿Y esta con esa puerta? No ¿No? No, no, no No me gusta, no me gusta No me gusta Uy, esta es una pedazo de casa, ¿eh? Allá, para allá, para allá Esto es un casoplón, ¿eh? No, no, vamos por aquí ¿Y esta? Esto es una casa guay ¡Ay, esta tiene los cristales... Una casa un poco extraña Esta tiene los cristales tintados Sí A ver Voy a hacer una cosa Elegidme esta Esta o esta Las tres podéis elegir Pero sin mirar, ¿eh? La naranja, la naranja No, no, no miro A mí me gusta esta La blanca La naranja es para ti ¡Dos por uno! ¡Dos por uno! ¡Dos por uno! ¡Venga! Ahora voy primero a la tuya Para que veas ¡Toc, toc! ¿Quién es? Soy yo ¡Halloween! ¡Dom, caramelo! ¡No! ¡Corre, corre, corre! Para ti No es justo esto ¿Cuál era? ¿Puedes hacerle twerk? ¿Twerk? A las calabazas A las calabazas Mira, yo te ayudo ¡Twerk! ¡Twerk! ¡No! ¡Twerk, twerk, 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 twerk! ¿Vale? Ya se lo he hecho Lo he restregado ahí bien ¡Hola! ¡Corre, corre! ¡No lo hemos hecho bien! ¡No! Me tiene que enseñar ¡Fuera! ¡Oh, qué mal! ¡Qué mala suerte, de verdad! Yo sigo pensando Que esta casa Era muy señorial ¿Cuál? Esta, no sé A ver Me ha dado buena sensación Estiré una puerta La puerta señorial Es que tienen dinero Para caramelo Hola, apoyo ¿Tiene dinero Para caramelo? A veces son muy rácanos ¡Claro! Es que ese es el problema Tienen dinero Pero se los quieren comer Todos ellos Eso es lo que pasa Vamos todos juntitos Juntitos, juntitos Vamos todos, todos, todos Pero es que Ponte tú aquí Que yo me engancho aquí A la telaraña Ven aquí Ahí, ahí, ahí Corre O vienes tú aquí o nada Venga, vamos Aquí 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 ¡Ay! ¡Bien! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Yujuu! Vale, vale, vale Y ahora Pérate ahí ¡Ay! ¡Ay! Pasa Tiene la casa de Halloween Es que Ven, la casa señoría Es que yo acierto Igual que si ahora te digo Otra más Y aceptaré A ver si es verdad Esta era la otra casa señoría Que le decía yo ¿Esta? Sí Vale Señor, le toco en la puerta La puerta es bien pegada, eh Le toco en la puerta Le toco en la puerta Porque mi novio me lo dice, eh Así que ya me puede dar un dulce ¡Ay! Pero no me ha dado dulce Ahora no No ¿Cómo que no? Señor, que me dé el dulce Es rácano, eh A ver, a ver Sea Quere el amor, dulces Sea legal Es que claro, tengo que hablar con él Porque con él Le tiro huevos, eh Que no me lo pienso dos veces Eso, eso Dale huevos, dale huevos Toma huevos O sea, vuelve a abrirle ya Vale Vale Lo voy a cantar un poco, ¿vale? Cántale, cántale Feliz Navidad, próspero Halloween y Felicería No sé lo que he dicho en el final ¡Pero Tartas, mami! Que mezcla Uy, que le ha pasado Que como he tenido que poner las tartas Porque en algunas es imposible, ¿sabes? Ya veo ya Esta Como casa ya final Es que se te va todo esto a 30 minutos Dos o 40 Vale Esta es mi casa final ¿Esta? Sí O la de atrás Chicos, con esta casa ¿Dos por uno? Dos por uno No, es por uno La de enfrente y esta Vale ¡Tartas! ¡Olé! ¿Y esta? No, esta ya está dada Esta ya está dada ¿Cuál? Ya está, ya está La puerta Mira la palanquita como está Está hacia abajo ¡Uy! ¡Tarta! Pues mira, sorpresa ¡Eh! La he abierto yo Sorpresa No, ¿eh? Así que por aquí lo vamos a dejar Chicos, sabéis que tenéis en la descripción Los canales de Mary del Ocaso Para ir a ver los vídeos A ver cuántas tartas ha conseguido Cada uno Y ahora quiero que vayáis a Twitter Nos mencionéis Y digáis cuántas Tenemos, ¿vale? Y quién ha ganado este reto Así que nada Ya sabes Si te ha gustado el vídeo Líquename Y déjame un comentario ¡Adiós! ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!